Música Tengo nivel 8, vamos Snowdin Pará, quiero ir a pelear contra la polilla Así que me voy a la... Acá, acá, estoy en el jugo El que quiera entrar al jugo, estoy acá ¿Qué hago? ¿Pago acá? Comprate lo que te pide ¿Y ahora? Listo ¿Y ahora? Ya compré, que vamos a desbloquear Dale, dale, sniper Vamos al jugo ahora, hay que ir al jugo Acá Que lo quería jugar En donde estoy, te pide algo, creo que es eso Oh, jodeme Está Sí, brother Me encanta esta serpiente, me parece el personaje más cool de todo el juego Y al que me diga lo contrario lo cago bien atrumpada Acá, acá, acá Ahora sí Este es un jefe La sala del Undertale Me encanta porque el diseño es bastante fiel Aunque tiene muchos detalles Usualmente los diseños de Undertale no tienen tanto detalle Uy, como esquiva Listo Un golpe más y la mando al Bugulag Uno de vida me quito Ay, ya la mató Uy Ya, mandarina Aguante las naranjas You won Una pieza del Deltarune Bien, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo estás ahí abajo? ¿Cómo estás ahí abajo? ¿What? ¿What? Mirá El bicho de Gaster Qué curioso No esperabas que me encuentres aquí ¿Alguna vez escuchaste la historia del Dr. Gaster? Todo lo que él quería era existir de nuevo Para pertenecer a este mundo Para ser una parte de él Ustedes dos son más parecidos de lo que ustedes piensan Wow Oh, rechetard No, amigo El primero de 82 tiene un enfermito ¿Hay que ir por las llaves? ¿Por dónde se van las llaves? Estamos siguiendo al Bruce Acá, acá, acá Acá están las llaves, venga Oh Oh, la música re turbia Están todos, boludo Me encanta Oh, pelea Tomate ¿Y ahora? Oh Oh No, ¿qué onda esto? Alto miedo Acá, acá hay una llave Me encontré una llave roja ¿Dónde estás? Bueno, hay que ir a la ruina Ya conseguí la llave roja Ahí está, ahí está, ahí está Los espero acá bailando Vengan a la ruina A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Mi signo Oh No, amigo No, amigo ¿Qué onda? Esto es re complicado Ah, no te da tanta Bueno No Un sacado Un sacado ¿Dónde estamos, boludo? Re turbio esto Va turbio No sé, es raro Como un lugar re maldito Oh Es laboratorio Te vas a enfrentar a Gaster Bot Ok Gracias por el spoiler Ahí hay un Gaster Bot Dale debut cuatro veces Ok Hay que darle debut cuatro veces Esquivar los tiros Ok Ok Estamos contra Gaster Qué piola que siga la historia de Gaster, boludo Oh Qué buena música Me está encantando A ver, a ver Listo Gente, ¿qué hago ahora? ¿Lo podés firear? No Ya le di debut cuatro veces Hacé todas las acciones nuevas Ok Hacé todas las acciones nuevas Capte Oh WTF Mi cerebro me duele Un nanchiste le tiré ahora Cuando te perdone Mátalo Da mucha XP Cuando te perdone Mátalo Ok Acá está Roberto Uff 50 experiencia Amigo Le gané Yo Bailá, bailá, bailá Hay que bailar, perro Ah Está escribiendo Más tier Alta pelea, amigo Estuvo repela Me dio un montón de experiencia, ¿verdad? Pea Vamos todos Vamos de nuevo a la ruina Ok Vuelvan todos al jugo Púrense Y vuelvan todos al jugo Vamos todos para el jugo Y a la ruina Lo espero por la editorial Acá Acá, ¿no? Ahí estamos Esperemos a la gente Acá está Absolut Están todos, ¿no? Vengan acá Vengan acá Los que puedan entrar No me dejan No consiguieron la llave Los boludos No olviden No Un distinto este, bro ¿Y ahora? Oh, WTF Esto es como una versión 2D De todo, ¿no? Press Enter Torreda Sainz Es la versión 2D Mirá Va, 2D Chao, voto enorme No molesta Y ya estamos Sentimos esa referencia Perdón No 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 Ay, boludo Ya me estaba poniendo una loca Esperen un segundo Denle like al stream Suscríbanse Recuerdenlo Ahí estamos Ahorita voy stiguiando a Rodrigo Ok, los espero Vas a pelear ¿Muy difícil la pelea? Yo, WTF ¿Contra qué voy a pelear? Sí, ¿contra qué? ¿Muy difícil? ¿Cómo que sí? Un sí que... Ay, no Me van a romper la cola, ¿verdad? Yo no tengo tanto nivel ¿Y ahora? Uh A Fall Monster blocks your way Toriel ¿Es Toriel supuestamente? No, amigo No, amigo Matala que tengo un chingo de experiencia Ok No, estás loco No tengo comida encima Para... Para comprarme Para subir de nivel O sea, para curarme Son los modelos beta del Undertale Ah Oh, fuck Así que estos son los secretos del Undertale Multiplayer Don't forget No es tan difícil esta pelea Este es el secreto de Germanys Come mocos Ey Torita ¿Qué hace el bigote? 150 experiencias, amigo Vamos Ah, la otra llave ¿Quién es este show set? ¿Por qué siempre aparece? Para Ja Siempre pidiendo lo mismo En medio del disco Ya sé que tengo que hacer Tengo que venirme Snowdin, papá Wait, what? ¿Puedes tener que ir acá? Ah, pensé que era joda Oh Hay que meterse a la inn, chicos Métanse En Snowdin Métanse a la inn Acá Acá están todos Wow This is all of master quest for now To be continued Eventually O sea que este ya está Trollador cara Ah Me troreó Ahí está Ahí está Ahí está muy fácil Ah, hay un secreto Pará Ah, aquí hay donde está el loco Acá, acá, acá Oh, what the fuck You seem to hang on off the path Se ve que te has ido Muy lejos del camino ¿Qué estás buscando? ¿Secretos? ¿O estás buscándolo a él? Él no está aquí Él no puede ser visto Si quieres encontrarlo Tienes que volverte como él Tienes que conseguir la respuesta Tienen que encontrar la respuesta Al vacío Yo, what the fuck Ah, lo sigo Lo sigo a ustedes, eh Esparen que salgo y vuelvo a entrar A ver, ¿cómo es? Ace 20 Son unos genios Son todos unos genios Ah, son unos genios Boludo, era re fácil Gracias, chicos ¿Y ahora? Oh, otra pieza del delta run Bueno, ahora sí Hey, bro Yo me he pato My bro Puse I appreciate Ah Hicimos Crédito Ya te pasaste el juego Juego hecho por tu puta madre Bueno, vamos al juego Vengan A ver Ah, nos queda Nos queda todavía Vamos peleando con Hevil Vengan Wait, what? ¿Estás Hevil? Pero no tenemos tanto nivel Para pelear contra él Aquí no es Ok Me molesta que los carteles Sean tan grandes Los pasos los piques Así se pasa un nivel Vamos, chicos Carrera, chicos Que me encanta el equipo Que somos Uno es Uno es Como es Uy Prepárense para pelear No la tengo Yo no tengo ninguna llave No sé ustedes ¿Qué pedo? Yo tampoco tengo la llave XD Yo tampoco tengo la llave Flashó cualquiera, loco ¿Ustedes agarraron alguna llave? ¿Cómo la? ¿Se la tiene él? ¿Quién la entró? ¿Ustedes no vieron entrar? Ok Quizá todavía no estamos preparados Para eso ¿Ahí este loco? Troleador cara Qué tarado Bueno, terminamos con esto Y nos vamos a Friday the Funky Gente, gracias por estar Ahora voy a pasar a otro juego Amiguitos míos ¡Chau! Porque yo no estoy aquí Pues ya no te loco ¡No te loco! ¡Cuenta one!